a fecha fija, a la vista, haría fecha, ¿ya? Entonces, a fecha fija es porque viene una fecha fija en la cual usted se está comprometiendo de pagar, ¿ya? Entonces, las características son idénticas, no pámicas, ¿ya? Entonces, debemos ser cautelosos en el manejo de las letras de cambio. Por acá, tenemos nosotros el pagaré, también es otro documento, dice incondicional, es una promesa donde también un ofertante o un demandante asientan en este documento y se comprometen en cumplir, digamos, ¿no? Con el pago de, en este caso, de la transacción o independientemente de cuál sea lo que especifique o el detalle de este documento, simplemente es una promesa que yo me comprometo de poder cumplir en una determinada fecha el pago o la cancelación de mi deuda, ¿ya? Entonces, también este documento, al momento de incumplir el contrato, este documento también tiene fuerza legal. Ya solo afirma, ¿ya? Ya tiene fuerza legal. Entonces, debemos ser cuidadosos también al momento de firmar este documento y debemos conocer lo que establece o lo que estipula este documento, ¿ya? Entonces, tiene que estar, digamos, en ambas partes de acuerdo con lo que dice o con lo que establece este documento, ¿ya? Entonces, es un compromiso formal y condicional de pago, de una obligación, ¿ya? Entonces, además que también establece los intereses por el cual se está comprometiendo. Entonces, tiene que pagar en su totalidad lo que establece este documento, ¿ya? Entonces, por ese lado. Por este otro lado, el cheque es un documento de pago a la vista, ¿ya? Es un documento de pago a la vista. También debemos ser cuidadosos para manejar este tipo de documento porque, si bien decimos que estos documentos facilitan las transacciones comerciales, ¿por qué? Porque yo, con facilidad, puedo, en lugar de tener el dinero en el bolsillo, mejor cargo en la chequera. Entonces, todas las empresas que trabajan a través de las entidades financieras, que son los bancos, ya, los bancos venden este documento. Un calonario de cheque, o sea, un calonario de chequera de 10 cheques, 20 cheques, es la solicitud que usted quiera. Entonces, ellos les venden, o sea, en este caso usted lo solicita y les venden este documento. Pero el hecho de tener una chequera en el bolsillo no quiere decir que yo voy a, digamos, no voy a cumplir con lo que establecen, con los requisitos que debe cumplir este documento, ¿ya? Debemos ser cuidadosos al momento de emitir un cheque. No podemos agarrar y emitir a, digamos, sin tomar en cuenta si yo tengo saldo disponible para cumplir estos cheques. Porque después, si incumplo con una de estas características, me puedo ver plenamente perjudicado, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo emito un cheque sin fondo, ya, uno, que el cliente o la persona que tiene este documento se va a molestar conmigo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ir al banco lleva tiempo. No es que yo voy a, y en menos de un minuto o cinco minutos voy a salir del banco, ¿no? Lleva tiempo. Hay que hacer cola para entrar, hay que esperar su turno, hay que llegar a la ventanilla, y todavía para que me digan la cajera, no tiene fondo, seguro es que a cualquiera molesta, ¿no? Entonces, debemos ser cuidadosos. Y además, por ahí, digamos, esta persona que tiene este documento, tiene una cuenta aperturada en el mismo banco, puede hacer el depósito de este cheque, y el banco se encarga ya de ejecutar mediante cámara este documento, y si no tiene fondo, el banco me va a llamar y me va a decir, señora, le llegó un cheque por cámara, y por favor, le falta tanto, traiga, complete, porque este cheque se tiene que pagar. Si yo incumplio a este llamado, o no hago caso a este llamado, entonces el banco está en su derecho de poderme cerrar la cuenta. ¿Ya? Me cierra la cuenta, porque esa es una ordenanza de la superintendencia de banco. Y al cerrarme la cuenta, además de que yo me voy a ver plenamente perjudicada, me castigan por un año. ¿Qué significa eso? Que durante un año no se puede aperturar cuenta en ninguna cuenta, en ningún banco, en ninguna entidad financiera. Imagínense, o sea, por eso decimos nosotros, debemos ser cuidadosos al momento de emitir un cheque. Entonces, tenemos que conocer nosotros las características, los reglamentos que establece, o cuál es el procedimiento que debo seguir yo al momento de utilizar este tipo de documento. ¿Ya? Entonces, eso sucede cuando me cierran la cuenta por primera vez. Y yo se incurvo una segunda vez por tres años. Entonces, imagínense, no poder aperturar una cuenta corriente en ningún banco, ni siquiera en una caja de ahorro. Entonces, ¿perjudica o no perjudica? Sí, perjudica. ¿No? Y además de que ya voy a estar en la central de riesgo y cuando yo vaya a una entidad financiera ya voy a estar como una malosa, digamos, ¿no? Entonces, ¿quién quiere eso? Nadie. Por eso tenemos que ser cuidadosos y conocer las características de cada uno de estos documentos. ¿Ya? Entonces, vamos por este lado, recibo. Recibo es un documentito muy fácil de escribir, muy fácil de utilizar, y es lo que mínimamente las empresas deben contar, es con un talonario de recibo. ¿Sí? Porque este documentito, así como decimos nosotros, fácil de adquirirlo, fácil de utilizarlo, lógicamente porque nosotros lo podemos adquirir en cualquier librería, ¿no? En cualquier tiendita donde venden cuadernos, libros, ¿no? O material de escritorio, ahí encontramos estos talonarios de recibo. Y es lo que mínimamente deben tener las empresas. Un talonario de recibo para anotar el concepto de por qué está recibiendo, de por qué está entregando, porque muchas veces no sabemos con quiénes estamos o con quién nos estamos rodeando. Entonces, si no hay papeles donde usted tenga debidamente respaldado lo que está haciendo, corre el riesgo de que alguien diga que no entregó o no recibió y el que está perjudicado o el que va a ser perjudicado es la persona que está a cargo, ¿no? Entonces, también lo mínimamente que nosotros debemos exigir en una empresa es que tenga un talonario de recibo. ¿Sí? Y peor todavía si usted está a cargo de manejar el dinero, ¿ya? Mucho más delicado todavía. Entonces, ¿cuáles son los tipos de recibo y para qué o por conceptos de qué usted tendría que necesitar? En el caso de ingreso a caja, o sea, ingresar dinero a caja, en el caso de que salga dinero de caja, en el caso de que si usted está alquilando un negocio, debe tener mínimamente un recibo para anotar, ¿no? El importe por el cual es su alquiler, los depósitos en cuenta corriente, también debe hacer un recibito en este caso. Entonces, como les decía, mínimamente un talonario de recibo para anotar el ingreso y el egreso de qué, del efectivo. ¿Ya? Entonces, de esa manera a los documentos mercantiles. No se olviden, son los que respaldan las transacciones comerciales que se registran en el libro diario o comprobantes de contabilidad. ¿Sí? Entonces, de esa manera nosotros estamos conociendo el sustento teórico de esta materia que es contabilidad. Más adelante nosotros ya vamos a poder hablar de cheque, vamos a poder hablar de letras de cambio. ¿Sí? Lo que voy a decirles a ustedes, principios contables generalmente aceptados. Cuando hablamos de los PSGA, es hablar de la norma contable número uno. Si ustedes ya han escuchado o están escuchando de los PSGA, o sea, los principios contables generalmente aceptados, es hablar de la norma contable número uno. Pero, ¿qué nos dicen los PSGA? Los PSGA son las guías, los pasos, los procedimientos que nosotros debemos seguir para elaborar estados financieros eficientes. O sea, nosotros tenemos que seguir estos pasos porque, en este caso, los principios, esos pasos, esos procedimientos a que se refieren, sencillamente son los principios, los 14 principios que nosotros debemos tomar en cuenta para elaborar estados financieros. Y fíjense ustedes, yo les digo, los principios contables generalmente aceptados son 14. Y veamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, y efectivamente son 14. ¿No? Entonces, son 14 los PSGA. ¿Ya? ¿Ya? Cuando nosotros hablamos del principio del ente, hemos dicho, los principios son para elaborar estados financieros eficientes. Para elaborar estados financieros eficientes. Cuando nosotros elaboremos, hemos dicho, el objetivo de esta asignatura es que al finalizar el semestre ustedes deben elaborar estados financieros. ¿Y cómo tienen que estar esos estados financieros? Así como establece la norma contable número uno, con todos los pasos y los procedimientos que se deben seguir. Entonces, al momento de elaborar los estados financieros, nosotros siempre tenemos que referirnos a una empresa. Eso es el ente. ¿Ya? Los estados financieros para las empresas. ¿Y cómo lo vemos nosotros acá? Que sencillamente es como si ustedes dan su examen, ¿ya? Y lo primero que yo les digo es coloquen su nombre. Porque yo tengo que saber de quién es ese 80, de quién es ese 100 o de quién es ese 40, ¿no? Entonces, si ustedes no le colocan su nombre, yo no voy a saber de quién es ese 80, de quién es ese 100. Entonces, si nosotros no colocamos el nombre de la empresa, yo tampoco voy a saber de quién es o para quién son esos valores que yo estoy mostrando en estos documentos financieros. Entonces, los estados financieros deben pertenecer a un ente. O sea, es para una empresa. Entonces, por eso es que lo primero que tenemos que anotar por decirle empresa X y Z. O empresa San Juan, empresa San Mateo, empresa no sé cuándo. Entonces, cuando yo anoto que el nombre de la empresa está cumpliendo con el principio de ley. Porque dice, los estados financieros deben referirse a un ente. ¿Ya? Entonces, la actividad económica es realizada por entidades identificables. Pues tenemos que saber para quién es. De quién es. ¿Ya? Entonces, vamos con el otro que dice equidad. Todo lo que se refleje, dice, no, los principios para los estados financieros. Todo lo que nosotros reflejemos en los estados financieros deben reflejarse con igualdad de condición. ¿A qué se refiere? Resulta que hay empresas que tienen más de un dueño. Pero no tenemos nosotros que subestimar a, digamos, a uno de los socios o a uno de los dueños de la empresa por el hecho de que tal vez tenga menos aportes. O mejor le hacemos saber todo al que tiene más. Y el otro nos olvidamos. No. Los estados financieros deben elaborarse con equidad, con igualdad de condiciones para cada uno de los integrantes de la empresa. Entonces, también debemos cumplir con este principio. El principio bienes económicos se refiere a los bienes materiales y materiales que posee la empresa. Tenemos que reflejar todo lo que tenemos en la empresa. ¿Cómo vamos a iniciar una actividad? Entonces, dice, diga lo que va a tener. Diga cómo es lo que va a iniciar su actividad. ¿Ya? Entonces, lo reflejamos nosotros de esa manera. Pero además de decir cuánto tengo o qué tengo, eso debe estar expresado en un valor económico. Por decirle, por decir, nosotros vamos a tener una maquinaria. Vamos a anotar una cuenta que diga maquinaria. Sí, es un bien material que usted tiene dentro de la empresa. Pero resulta que esa cuenta o esa maquinaria tiene un valor económico. Entonces, dice, valúe lo que tiene al costo de adquisición o valor de compra. Tiene que darle un valor económico. Y no es que yo voy a decir, ah, no. Mi maquinaria me costó 6.000, pero si le coloco 6.000 se ve poco mejor, le pondré 20. Para que se vea que tengo mucho. ¿No? No puede ser eso. Porque si usted dice que su maquinaria cuesta 20 o cuesta 8.000 o 10.000, o diría, ¿no? ¿Qué sabemos? Que tiene que estar debidamente respaldado. Un documento y mínimamente, seguramente, va a tener una factura, un recibo, ¿no? Una nota de despacho, una nota de entrega. Pero documento va a haber donde efectivamente diga cuánto legalmente significa la maquinaria. Entonces, no podemos utilizar valores que no corresponden. Porque acá dice el principio, valúe al costo, dice. Valuación al costo es el valor de compra, dice. O adquisición es valor de compra. ¿Ya? Entonces, de esa manera nosotros conocemos a los principios, miren ustedes. El siguiente principio dice, empresa en marcha. Los estados financieros deben referirse a una empresa vigente. O sea, que esté funcionando. No puede haber estado financiero para una empresa que no existe. Ya por eso dice, empresa en marcha. Tiene que estar realizando sus actividades. Debe estar en funcionamiento. ¿Ya? Entonces, de esa manera nosotros, miren ustedes, a esos pasos se debe, se refiere. Que yo, si yo hago estado financiero, la empresa tiene que estar vigente. Si yo digo que tengo algo, tengo que expresarlo con un valor económico. Si yo digo que tengo una maquinaria, ah, diga, pues que tiene una maquinaria. Entonces, estamos anotando, estamos siguiendo los pasos que nos dicen que nosotros debemos hacer. Acá, el principio moneda de cuenta. Todos estos principios para elaborar estados financieros eficientes. ¿Y qué tengo que hacer yo con el principio moneda de cuenta? Dice que los estados financieros deben estar expresados en monedas de curso legal del país. O sea, si nosotros estamos en Bolivia, tendrá, pues, que decir expresado en bolivianos. Y como estos principios son universales, las normas contables son universales. Entonces, si yo me encuentro en Argentina o Chile, tendré que decir pesos argentinos. O pesos chilenos. O si estoy en Perú, pues, diré soles. ¿Ya? Entonces, yo tengo que reflejar los valores en los estados financieros. Y dar énfasis a la moneda de curso legal del nuestro país, donde ustedes se encuentran. ¿Ya? Entonces, de esa manera, cuando hablamos del principio moneda de cuenta. Pero tenemos otro que dice el principio del deventado. Este principio es como una orden, un mandato que nos dan. Y nos dicen cómo tenemos que registrar o cómo tenemos que anotar. Dice el ingreso y el egreso al periodo que corresponde. El ingreso y el egreso al periodo que corresponde. Por decirle, si yo tuve un ingreso en enero, tiene que estar reflejado en enero. O en este caso que estamos en diciembre, tiene que estar en diciembre. Si es un ingreso también. Pero, ¿qué pasa? ¿No lo cobré? ¿O no lo gané? ¿O por último, pues, no lo pagué? No interesa decir. Si usted no lo cobró, diga que está por cobrar. Pero que si, en este caso, si usted ya lo gastó y no pagó, diga que está por pagar. Entonces, es por eso que nosotros anotamos cuentas pendientes de cobro y cuentas pendientes de pago. El ingreso y el egreso se debe anotar al periodo que corresponde independientemente si las cuentas fueron cobradas o pagadas. Y es de ahí donde nacen cuentas por cobrar, cuentas por pagar. ¿No? Porque este principio nos lo permite hacerlo así. Entonces, no es porque alguien se lo inventó y nos quiso complicar la vida. No es porque ya establece la norma. ¿Ya? Entonces, la norma que nos dice que nosotros debemos trabajar de esa manera. Por otro lado, el principio de realización. Este principio de realización está asociado al principio del de vencado. Porque también es otro mandato. ¿Ya? Y seguramente ustedes se podrán dar cuenta donde existen o hay empresas que no trabajan al crédito. ¿Sí? No trabajan al crédito. Este principio dice el ingreso cuando se lo conoce, el gasto cuando se haya realizado. Si en el caso de que usted tenga que comprar, tiene que ser al contado. Y si usted tiene que vender, también tiene que ser al contado. ¿Ya? Entonces, este principio está basado en la contabilidad a base de vengado, como en este caso, a base de realización, o sea, a base de efectivo. Entonces, es muy opuesto a este principio del de vengado. Mientras este me permite anotar cuentas pendientes de cobro y cuentas pendientes de pago, este no. Y hay empresas donde uno entra y está su letrero ahí y dice, acá no se pida o acá no se trabaja al crédito. Entonces, ¿qué están haciendo ellos? Están trabajando bajo la dirección del principio de realización. O sea, bajo la dirección de la contabilidad a base de efectivo. ¿Ya? Entonces, por eso es lo que nosotros tenemos ese tipo de registro. ¿Ya? Entonces, porque estamos respaldados con la norma contabilidad. Están debidamente respaldadas las transacciones. Entonces, pero además tenemos otro principio donde dice objetividad. El principio de objetividad también para los estados para elaborar estados financieros eficientes. Dice que estos documentos deben ser claros y deben ser de fácil comprensión. Entonces, ¿por qué? Porque lógicamente los estados financieros no son para archivarlos. Entonces, esta información debe ser clara. O sea, yo al momento de presentar estos documentos, las personas que tienen a la mano, digamos, puedan interpretar lo que yo estoy buscando. Entonces, a eso se refiere que nosotros debemos ser claros en el manejo de la información que se maneja en los estados financieros. ¿Ya? Entonces, vamos con el siguiente. Dice prudencia. Nosotros, todo para los estados financieros, debemos ser prudentes, cautelosos en el manejo de la información. ¿Por qué? Porque sucede de que los estados financieros nos muestran la situación económica y financiera de la empresa para cualquier periodo de tiempo. O sea, nos dice si hay utilidad o hay pérdida en la empresa. Entonces, independientemente del resultado, yo no puedo andar libremente y hacer mi comentario, digamos, no, te cuento que estamos en rojo o la empresa está, no, para abajo y genera susceptibilidades. Porque hasta los mismos funcionarios que están dentro de la empresa, ya se genera la susceptibilidad de que tal vez ni siquiera el sueldo nos va a pagar. ¿Ya? Entonces, pero no solamente pensando que estamos mal, por ahí también estamos bien. Entonces, no, o sea, no podemos nosotros, si somos conocedores de los resultados, porque yo estoy trabajando tal vez en el área de responsabilidad y sé o conozco los resultados que arrojaron estos documentos, yo no puedo agarrar y empezar a, ¿no? A dar, a conocer un resultado que efectivamente a los únicos que les interesa es el dueño, a los dueños, a los propietarios. Entonces, por eso dice debemos ser conservadores, debemos mantener la prudencia, debemos ser cautelosos en el manejo de la información y así no generamos susceptibilidades de ningún tipo. Entonces, por eso decimos prudencia, conocido también como principio de conservadurismo, este principio dice que no se debe subestimar ni sobreestimar los hechos económicos. O sea, que independientemente del resultado no podemos nosotros libremente empezar a comentar esos resultados, ¿ya? Peor todavía si estamos nosotros en el área contable, porque por ahí uno no sabe por dónde va a empezar, ¿no? Por ahí podemos estar de auxiliares contables, ¿no? Porque no se necesita tener título, pues, ¿no? Para hacer lo que ya yo aprendí o yo conozco o yo manejo. Entonces, uno no sabe dónde va a llegar. Entonces, por eso es que tenemos que conocer lo que establece en este caso la norma contable número uno. El principio de materialidad es un principio también muy importante en el manejo de los estados financieros porque sencillamente se hace referencia al patrimonio, al patrimonio que maneja la empresa, ¿no? Lo que se puede materializar dentro de la empresa y, lógicamente, la cuenta que se va a notar o va a notar del aumento o la disminución es la cuenta del patrimonio, ¿no? Entonces, este principio es lo que nos permite medir la utilización del patrimonio. ¿Y cuál es el patrimonio? Es el aporte de los medios de la empresa. Entonces, nosotros podemos medir, hacer una medición de cuánto aumenta o cuánto disminuye el patrimonio, ¿no? Entonces, eso es muy importante también cuando se refleja en los estados financieros. Entonces, de esa manera, el principio de materialidad. El principio de uniformidad. También, todos los principios para elaborar estados financieros eficientes. ¿Y por qué dice uniformidad? Porque debe haber consecuencia de información. O sea, uniformidad se refiere a todos los meses. O sea, si usted tiene estado financiero para enero, debe haber para febrero, marzo, abril, mayo y así sucesivamente hasta diciembre. Pero, ¿qué pasa si usted trabajó enero, febrero y, bueno, marzo no hay estado financiero, tampoco abril? Al momento que usted no cuente con un estado financiero de un periodo, usted no ha cumplido con la norma. No ha cumplido con la norma. Entonces, no puede decir que ha seguido todos los pasos, los procedimientos. Porque, fíjense usted acá, como dice clarito. Mientras los principios de contabilidad sean aplicables para preparar los estados financieros. Si usted, este material va a subir a la plataforma. Y ustedes van a tener este material para que lean las dices que quieran. Entonces, pero es lo que nosotros estamos hablando. Y, fíjense ustedes, sean aplicables para preparar los estados financieros. Deben ser utilizados uniformemente. O sea, de ejercicio a ejercicio. O sea, de periodo a periodo. O sea, por eso le digo, enero, febrero, marzo. Tiene que haber estado financiero para todos los meses. Al momento que no tengamos uno, no hemos cumplido con la norma. La información se convierte en dudosa y no sirve para nada. Porque nos vas a decir, ¿y qué pasó en marzo? Ah, no, pero es que marzo está resumido en febrero y en abril. No sirve. Ya, entonces, por eso es que nosotros debemos seguir lo que dice o lo que establece la norma. Ya, todos los periodos, de ejercicio a ejercicio, dice. Ya, entonces, acá el principio de ejercicio. Este principio está asociado con el principio empresa en marcha. O sea, la empresa, hemos dicho, tiene que realizar, estar en ejercicio, en actividad. Debe estar en vigencia para que existan estados, en este caso, estados financieros. Entonces, pero además, nosotros cuando preparemos estados financieros, siempre vamos a referirnos al ejercicio o al periodo que corresponde. Entonces, cuando nosotros anotemos, por decirles, balance de apertura, vamos a decir, del primero de enero al 31 de enero, estamos diciendo que ese documento financiero corresponde a ese ejercicio o a ese periodo. Entonces, cuando anotemos nosotros, en otras palabras, más facilito, la fecha es para cumplir con este principio. Y miren ustedes, acá también dice clarito, también se lo conoce con el nombre de periodo. O sea, debemos hacer referencia al periodo que corresponde. O sea, si yo tengo o preparo los estados financieros y tengo ya un resultado, yo tengo que saber para qué periodo es ese resultado. ¿A qué ejercicio? ¿A qué? ¿Es enero, febrero, marzo, abril? Entonces, mire, acá dice clarito, este principio se refiere a que los resultados de la gestión se miden en iguales términos, en tanto que así, dice, los resultados entre ejercicio y ejercicio sean comparables. O sea, yo puedo comparar, a ver, si yo, digamos, tengo los estados financieros en enero, ¿no? Y me arrojó una ganancia de 5.000. Eso me interesa, el resultado del mes de enero. 5.000 hemos ganado, bien. Tengo que trabajar para que yo en febrero, esos 5.000, ya no gane 5.000, sino gane yo 6.000. Entonces, yo puedo comparar cómo está mi administración, ¿no? Y puedo comparar resultado a resultado, de periodo a periodo. Entonces, sirve para tomar decisiones, sirve para subsanar algunos problemas, porque a la empresa lo que le interesa es producir, 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 ¿qué? Utilidades. Entonces, esos resultados me permiten planificar para mejorar o subsanar problemas que tiene la empresa. Entonces, son importantes los estados financieros, son muy importantes al momento de tomar decisiones. Ya, entonces, por eso es que decimos nosotros que el Código de Comercio, en su artículo 36, todas las empresas están obligadas a llevar su registro contable, porque, de alguna manera, al registrar, usted está controlando, y al controlar, usted está administrando. Ya, entonces, de esa manera. Vamos con el otro, que dice el principio de exposición. Este documento, en este caso, todo para los estados financieros, en el caso del principio de exposición, hemos dicho, los estados financieros no son para archivarlos, son para exponerlos, porque se debe interpretar y analizar los resultados que reflejen estos documentos. ¿Y a quién se lo vamos a exponer? ¿O a quién se lo vamos a mostrar? ¿O a quién le vamos a entregar? A los que les interesa, pues, en este caso, a los propietarios de la empresa. Ellos son los inversionistas, ellos son los que han puesto el dinero, la plata, el patrimonio, ¿no?, que se está manejando en la empresa. Entonces, a ellos, pues, hay que informarles, ¿no? Por eso dice exposición. Los estados financieros deben ser, ya, que deben cumplir con este principio, porque debemos hacer conocer la situación de los estados financieros periodo a periodo o de una gestión, ¿no? O sea, podemos tener estados financieros periodo a periodo o de gestión a gestión también, ¿no? Entonces, en forma resumida, ya, de todos los periodos, sacar uno de la gestión completa. Entonces, de esa manera, y es porque, por eso decíamos nosotros anteriormente, como no son para archivarlos, son para exponerlos, deben ser claros y deben ser de fácil comprensión. Entonces, todo uno sobre otro, ¿no? Un paso sobre otro paso, ¿para qué? Para que estos documentos financieros sean, pues, lo más correcto posible, ¿ya? Entonces, de esa manera, miren ustedes, seguimos con nuestro tema. ¿Por qué? Porque hemos dicho que, primeramente, tenemos que conocer el sustento teórico, los aspectos teóricos, para poder aplicar la práctica, ¿sí? Entonces, ética. Ética dice que es una ciencia filosófica de la conducta humana. En términos más sencillitos, yo digo que es el yo de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque ética es hacer el bien o hacer el mal, es hacer o dejar de hacer. ¿Y quién decide eso si lo hago o no lo hago? Yo. Ustedes, fíjense en el caso, a ver, que yo les diga el día lunes. Entramos a clase y les digo, a ver, ¿revisaron su material de la unidad número uno? Y ustedes, por quedar bien conmigo, dicen, sí. Pero, sin embargo, ni siquiera hicieron la intención de revisar. Entonces, ¿me están engañando a mí? No, se están engañando ustedes. ¿No? Entonces, por eso dice, es la conducta humana. Es cómo quiero ser yo. Y para, ¿quién decide de nuestros actos? Nosotros mismos. Cuando hablamos de ética, se refiere a la conducta humana y, lógicamente, que ya nosotros ya somos creciditos, ¿no? Entonces, ya tenemos o ya sabemos, hemos crecido con valores que nos han inculcado desde la casa, ¿no? Y como que por ahí unos términos que siempre se escuchan y dicen, no, lo que no es de uno no se toca. ¿Sí? Eso ya nos van sembrando a nosotros, ¿no? No se miente. O sea, ya tenemos nosotros valores ya que lo hemos aprendido porque nos lo han enseñado desde el seno de nuestro hogar, digamos, ¿no? Entonces, nos han inculcado a que nosotros debemos tener valores. Eso que ustedes son responsables, disciplinados, respetuosos, puntuales, esos son valores que ya ustedes ya, ya es de ustedes, ustedes son así. Entonces, esos son los valores, es la conducta humana que ya tiene adquirido. Entonces, por eso... La ética es una ciencia filosófica que nos permite estudiar la conducta humana y decíamos, la ética se estudia o no se estudia. Sí, se estudia, ¿sí? Por la importancia que tiene, es que incluso hay publicidad en algunas universidades, dice, venga y enseñamos con ética. ¿Cuál es el mensaje que nos están dando? Que ahí nos van a enseñar a hacer el bien. Eso. Por otro lado, tengo también, cada vez que encuentro una farmacia Chávez, ahí dice, precio ético. O sea, aquí nos están diciendo que ellos son, ellos manejan un precio justo, el precio correcto. Entonces, la palabra chiquitita, pero dice mucho, ¿no? Entonces, es que ya nosotros en este momento ya conocemos qué es ética, ¿sí? ¿Qué es ética? ¿Es hacer el mismo o hacer el mal? ¿Es hacer o dejar de hacer? Y eso depende de cada uno de nosotros. Es el yo de cada uno de nosotros. ¿Qué es el platito de los guapos? Bien, vamos al siguiente punto y dice, ética profesional. Como ya sabemos qué es ética, solamente le vamos a agregar el término profesional. Y profesional, profesional es el alto grado de conocimiento que se recibe a nivel superior. Entonces, para ser profesional, nosotros tenemos que pasar por un sinnúmero de situaciones, ¿no? Dedicación, esfuerzo, incluso hasta las lágrimas. Porque hay cosas que no nos salen bien y, bueno, pues, no, nos largamos nomás a reponer nuestras energías, a reponer nuestras penas. Entonces, eh. Laura, ¿puedes apagar, por favor, tu micrófono? ¿Se es interferencia con el de la licenciada? Sí, por favor, porque no sé quién es el que hace bulla. Es Laura, licenciada. Ya. Ya, por favor, seamos respetuosos, ya, porque a la más mínima interferencia nos vemos interrumpidos todos, ya. Entonces, dejamos cuidado en eso, por favor. Ya, entonces, lo que les decía, profesional es el alto grado de conocimiento que nosotros recibimos a nivel superior y, lógicamente, con esfuerzo, con dedicación, con, ¿no?, con muchísimo estudio, es que logramos nosotros una profesión. Entonces, ese título que ustedes logran en el transcurso de cuatro años, cinco años, ¿sí?, entonces, no vamos a mancharlo por actuar mal, ¿sí? Si usted entra a una empresa por la puerta, debe salir por la puerta, no es porque tal vez porque no le gusta o porque, bueno, no le fue bien o porque, por X motivo, usted no va a pensar en hacer algo malo ahí para luego irse, ¿no? Entonces, usted tiene que cuidar a su título para que usted no la tienten de malo o mala, ¿no? Entonces, es que debemos ser cuidadosos con nuestro título que dice que usted es un profesional. Más bien, tenemos que enaltecer ese título con más estudio, con más esfuerzo, con más dedicación. Todos los días se aprende, todos los días se aprende. No es porque ustedes dicen, ajá, no, salgo el título de licenciado y ahí voy a descansar. Mentira. Es cuando más uno tiene que estudiar, uno tiene que prepararse más porque la competencia afuera es fuerte, ¿no? Entonces, tenemos que seguir, ¿no?, alimentándonos de conocimiento, ya alimentándonos de conocimiento porque eso es un profesional. No tenemos que quedarnos estancados, tenemos que continuar hacia adelante. Ya hasta ahí soy grande, pero quiero ser más grande todavía y de acuerdo a su conocimiento es lo que uno exige una remuneración. Y las empresas valoran eso, ¿no?, y cuidan a su personal cuando saben de que su profesional o el personal que tienen es, pues, de calidad, ¿no?, es eficiente. Entonces, tenemos que apuntar a eso. Ustedes que están empezando su carrera, entonces tenemos que hacer nuestros pilares sólidos para que nuestra casita sea bien consolidada a más edad. No es que al primer desliz ya nos vamos abajo, no, que depende de nosotros cómo queremos formarnos, cómo queremos ser, cómo queremos, porque, lógicamente, lo que estamos buscando es mejorar nuestra calidad de vida. Y, lógicamente, si logramos nuestro título, nuestra profesión, con seguridad, pues, vamos a, se abren puertas, se va mejorando en todos los ámbitos, ¿ya? Entonces, por eso es que nosotros debemos ser cuidadosos con nuestro, con nuestro título profesional, ¿no? Entonces, no por actuar mal le vamos a hacer una mancha o le vamos a hacer una raya, porque eso que le hagan ustedes por actuar mal no se lo borran nunca. Entonces, más bien uno queda traumado. Entonces, debemos ser cuidadosos, ¿ya? Entonces, eso que le sirva como recomendación. Ahora, como ya hemos hablado de contabilidad, hemos hablado de el origen de la contabilidad, la definición de la contabilidad, el objetivo de la contabilidad, la importancia de la contabilidad, dónde se aplica la contabilidad, cuáles son los documentos que respaldan a la contabilidad, cuáles son las ciencias que se relacionan con la contabilidad, cuál es la norma contable número uno, que es ética, ética profesional. Miren ustedes, por eso dice sustento teórico de la asignatura. Entonces, pero además, algo importante nosotros que hoy en día sabemos de que la contabilidad no solamente es una materia, sino más bien es una carrera profesional, ¿no? Se estudia para ser contador, licenciado en contador público. Se estudia para ser auxiliar contable, se estudia para ser contador, se estudia para ser contador público, autorizado en este caso. Entonces, las características de un contador o auditor, ¿ya?, es muy importante en todas las empresas, ¿ya? Las funciones específicas que realiza un auditor o un contador, por eso decimos nosotros, a veces la contabilidad o la carrera de contabilidad es la monedita que todas la quieren, porque fíjense ustedes cómo se desempeña un contador, un contador es creador de los estados financieros. Y la pregunta es, ¿y ustedes van a aprender a hacer estados financieros? Sí. Ese es el objetivo de la asignatura, es que al finalizar el semestre ustedes deben elaborar estados financieros. Entonces, por la importancia que tiene esta materia, por la importancia que tiene en la vida profesional de ustedes, que lógicamente son de la rama o de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, y ustedes van a ir a una empresa, entonces no pueden desconocer este tipo de documentos. Entonces, es por eso que nosotros llevamos Conta 1, Conta 2 y Conta 3, por la importancia que tiene. Hasta que lleguen ustedes a Contabilidad 3, ustedes son ya expertos en la elaboración de estados financieros. Entonces, miren ustedes, ¿cómo se desempeña o cuál es la función o el trabajo que va a hacer un contador? Es un creador de estados financieros. O sea, puede ser excelente jefe de contabilidad. Puede ser excelente, en este caso, para manejar la contabilidad de costos. Un contador o auditor realiza auditoría en las empresas. ¿Y qué es auditar? Auditar es revisar los documentos financieros, analizarlos e interpretarlos para tomar decisiones. Saber si son confiables estos documentos financieros. O sea, fíjense ustedes, acá lo puede hacer, ¿no? Pero que normalmente ya, o sea, como es conocedor y creador de los estados financieros, el auditor o el contador. Ya, entonces, normalmente este trabajito de hacerlo, los que lo trabajan son los auxiliares contables, los contadores. Porque detrás, o sea, delante de ellos hay un jefe, ¿no?, de contabilidad. Pero además de un jefe de contabilidad, también hay un contador a nivel de licenciatura donde puede revisar estos documentos. Auditar los documentos. Esos documentos financieros. O sea, hace auditoría en una empresa. ¿Y qué es auditar? Es revisar. Revisar los estados financieros para que sean, en este caso, medibles con el tiempo. Entonces, miren ustedes, podemos ser, también nosotros, excelentes jefes de recursos humanos. ¿Por qué? Porque resulta, pues, que un contador, además de elaborar la planilla de sueldo con todos los derechos y con todas las obligaciones del empleado y del empleador, hace un trabajo completo, también contabiliza la planilla de sueldo. Por eso dice, creación y organización de las nóminas. Acá, nosotros hacemos plenamente una planilla de sueldo. ¿No? Y además, también, podemos ser asesores en el manejo de la gestión de una empresa. ¿Cómo se forma una empresa? ¿Cuáles son los requisitos que se debe cumplir o se debe seguir para formar o crear una empresa? Emprendimiento, por más que tenga que ser. Creación y organización de las nóminas. O sea, fíjense ustedes. Ahí dice, el contador o auditor, en ese caso, tiene la misión de hacer cuadrar y poner en las nóminas cada una de las ganancias y de los que tienen los colaboradores de una organización y separarla por tiempo. Esto también ayuda a la organización a ordenar sus números. O sea, lo que nosotros hacemos es que todo esté, como se dice, sobre ruedas, para adelante. ¿Ya? Entonces, por eso, como le decía, somos organizadores y controladores de que la gestión vaya hacia adelante. Hacer gestión en otras palabras. ¿Ya? Un contador es excelente contador fiscal. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer el llenado de los formularios por conceptos de los impuestos. Nosotros sabemos cuáles son los impuestos que participan o se graban las transacciones por conceptos de compra, de venta. Y también lo vamos a ver más adelante. El impuesto al valor agregado, el impuesto a las transacciones, el IWE. Entonces, son declaraciones que se hacen de forma mensual. Entonces, un contador puede hacer eso perfectamente. ¿Ya? Entonces, de esa manera se desempeña un contador. Miren ustedes, podemos estar en cinco áreas de las empresas. En cualquiera de estas áreas podemos estar. ¿No? Como jefes de contabilidad, jefes de costo, jefes de auditoría, o de, en este caso, jefes de finanzas. Podemos ser jefes de recursos humanos. Podemos encargarnos nosotros de la parte tributaria. Así nosotros podemos desempeñarnos dentro de una empresa. Ya eso hace un contador. Pero, como les digo, ustedes, como no están estudiando para ser contador, no pueden desconocer el trabajo que hace un contador, o cómo se desenvuelve, o cómo se desempeña. Entonces, ustedes dirán, o escucharán en una empresa, a los estados financieros, ustedes saben que el trabajo de la creación de los estados financieros es pues para la parte contable, ¿no? Pero si a ustedes demuestran, los estados financieros no van a decir, ¿pero qué es esto? No, también lo conocen. Entonces, a eso queremos llegar. ¿Por qué? Porque los estados financieros son importantes en las empresas. Y es por eso también que decimos que un profesional de la calidad de ustedes, independientemente, si son administradores, mucho más, fíjense ustedes, si están estudiando para ser administradores, los documentos financieros proporcionan información útil para tomar decisiones, para planificar, organizar en una empresa. ¿Y qué necesita el administrador? Necesita de estos documentos financieros. ¿No? Entonces, en el caso de ingeniería comercial, también, ¿dónde vamos a operar los ingenieros comerciales? En las empresas, ¿no? Todos nosotros, de la calidad de profesional que ustedes han, independientemente de la carrera, es que nosotros vamos a ir a una empresa. Entonces, tenemos que conocer cómo se desarrolla o cuál es el procedimiento que siguen las empresas. Que tienen que pagar sus impuestos, que tienen que hacer su planilla de sueldo, que tienen que, en una determinada fecha, tienen que hacer su auditoría, tienen que presentar los estados financieros para cumplir con el pago del IWE. Y si somos una empresa de producción, pues, lo fuerte ahí, los costos, ¿no? La contabilidad de costos. Entonces, por eso es que nosotros, nosotros hacemos referencia al desempeño que realiza un contador y podemos hacer ver de que, efectivamente, la contabilidad es importante a las empresas. Y ustedes, independientemente de la carrera que hayan elegido, ustedes van a ir a las empresas. ¿Sí? Pero, y no solamente para qué vamos a pensar que siempre vamos a ser dependientes o funcionarios de una empresa. Por ahí, yo también quiero formar mi propia empresa. Entonces, yo tengo que saber, ¿no? Y ahí en día no me lo tienen que decir de que yo tengo que, para controlar, para, ¿no? Para administrar de forma eficiente, es que yo tengo que hacer contabilidad porque yo tengo que conocer mis estados financieros. Tengo que pagar mis impuestos, sí. Tengo que pagar mis planillas de sueldos, sí. Y también, usted debe hacer auditar esos estados financieros. Entonces, miren ustedes, ¿ya? Entonces, es por eso que hacemos conocer el desempeño o las características de las funciones de un contador, ¿ya? Entonces, nosotros, con ese, con esta última partecita, es que finalizamos la unidad número uno. Preguntas, consultas, inquietudes, a ver, vamos, pueden hacer ahora sus consultas, sus inquietudes. Y si no hay dudas, no hay consultas, pasamos a la siguiente unidad, que es la unidad número dos. Porque lo que queremos es avanzar para que, una vez llegado a la práctica, también podamos desarrollar la parte práctica ya sustentándonos en la parte teórica, ¿no? Preguntas, inquietudes, comentarios, ¿hay o no hay? O pasamos directamente a la unidad. Sí, Lissan. Buenos días. Buen día. No le entendí muy bien lo que es el principio de la realización. No sé si me lo podría volver a explicar, por favor. Ya. Decíamos que este principio de realización es hablar de la contabilidad a base de efectivo. O sea, realizar algo. O sea, cuando usted compra, dice que usted debe comprar al contado. Cuando usted vende, también debe ser al contado. O sea, da énfasis a la contabilidad a base de efectivo. ¿Qué significa eso? Que si usted tiene dinero, compra. Si usted no tiene dinero, no va a poder. No va a poder tener el producto o la mercadería que quiere. ¿Por qué? Porque esa empresa dice que no está trabajando o no utiliza la política de crédito. Entonces, usted solamente, si tiene efectivo, va a poder comprar al contado. Por eso dice, el ingreso cuando se lo conoce. O sea, el ingreso cuando usted, en este caso, vende al contado. El ingreso cuando se lo haya realizado, en el caso que usted hubiera comprado. Ya. Entonces, hay empresarios, incluso, ponen su letrero ahí, dicen, que no vendemos al crédito o no damos al crédito, no insista. Entonces, esas empresas están direccionadas bajo el principio de realización. O sea, todo a base de efectivo. Si usted compra es al contado y si usted vende, también tiene que ser al contado. Entonces, a eso se refiere el principio de realización, el ingreso y el egreso cuando se lo conoce, dice. El ingreso cuando se lo conoce y el acto cuando se haya realizado. Solo así usted puede anotar. No, en la contabilidad a base de efectivo, no acepta cuentas pendientes de cobro, cuentas pendientes de pago. A eso se refiere. Entonces, cuando nosotros muchas veces tengamos que anotar, digamos, una transacción, ¿no? N transacciones. Y la empresa no trabaja con la política de créditos, ni de comprar, ni de vender. Entonces, no va a existir, no existen las cuentas pendientes de cobro y cuentas pendientes de pago. ¿Por qué? Porque todo, dice, es a base de efectivo. Todo tiene que realizarse a base de efectivo. Por eso es que hace referencia el ingreso cuando se lo conoce, el gasto cuando se haya realizado. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere el principio de realización. Da énfasis a la contabilidad a base de efectivo. ¿Nada más? Gracias, señora. A diferencia de... Sí. Digo, licenciada, ¿la factura también entra en documentos mercantiles? Así es. Son, además de ser un documento mercantile, es un documento obligatorio. Que si usted, que si usted en este caso, usted compra, ya dice que usted debe exigir su factura. Por todo pago que usted realice, por toda compra que usted realice, dice que debe exigir su nota fiscal. ¿Ya? Exigir, si usted pagó por un servicio, exija su nota fiscal. ¿Y qué es la nota fiscal? Es la factura. ¿Ya? Entonces, si ustedes lo revisan en documentos mercantiles, también ahí dice facturas. Sino que no lo hemos puesto, digamos, como un título grande, porque es un documento, es un requisito que las empresas cuando, digamos, empiezan una actividad, es un requisito cumplir con el talonario de facturas. ¿No? Entonces, por eso, mire, acá está, facturas. Tiene que tener notas de débito, notas de crédito, vales, planillas de sueldo, todos esos documentos para legitimizar la, en este caso, la gestión de la empresa. Es que usted tiene que cumplir con esos requisitos para iniciar una actividad o un emprendimiento cualquiera. Al momento usted de aperturar o cumplir con los requisitos, ahí uno de los requisitos, por decir, usted tiene que llenar varios formularios para hacer sus solicitudes. Y entre eso, dice que también debe hacer su dosificación de facturas, tiene que solicitar su factura, ¿no? Entonces, para que inicie su actividad. Al momento que empiece usted a vender, tiene que facturar. Y si no factura, corre el riesgo de que lo denuncien, ¿no? Y cuando lo denuncian, tiende a que le clausuren el negocio. Entonces, debemos ser cuidadosos al momento de no emitir facturas. Hay personas que, a uno, cuando va a una tienda, dicen, ¿con factura o sin factura? Que si usted es conocedor de sus derechos, usted tiene que exigir facturas. Porque ellos están obligados a emitir facturas. El momento que usted se, ah, dice, ah, pero si no necesito, ahí déjelo nomás. No, usted tiene que saber que al momento que la empresa factura, la empresa es una entidad, en este caso, que actúa como agente de retención. Porque el precio que usted está pagando por el bien que está llevando, el producto o la mercadería, ese valor que está pagado ya está incluido el impuesto. Por eso dice impuesto al valor agregado. O sea, que está incluido, incluido en el precio que usted está pagando, el 13% de ese valor corresponde por impuesto. Entonces, si usted, fíjese, pagó 100 bolivianos, y de esos 100, ¿cuánto le corresponde por impuesto? Le corresponde 13 por concepto del IVA y 3 por concepto del IT. Entonces, si usted no exige la nota fiscal, usted le está dando o le está regalando 16 bolivianos. Es por eso que hay lugares donde ellos saben que si al emitir facturas, son 16 bolivianos que tienen que pagar de impuesto, porque ellos son agentes de retención. Son agentes de retención. Ellos retienen. ¿Para qué? Para luego declarar en el formulario. Y tienen que pagar al sistema de impuesto nacional. Entonces, cuando usted no lo exige, usted se lo está dejando. ¿No? Entonces, la ley dice que nosotros cuando compremos un producto X o una mercadería X, o usted esté pagando un servicio, usted debe exigir nota fiscal, debe exigir su factura. Porque el valor que usted está pagando está ya el impuesto. El impuesto está dentro del precio que usted está pagando. Entonces, al dejársela la factura, usted está haciendo de que esta persona no va a pagar esos 16, en este caso bolivianos. Ya se lo está dejando. Entonces, eso hace de que, en este caso, cometan lo que se llama evasión fiscal. Evadir el pago. ¿No? Entonces, por eso es que ustedes, por todas las compras que realicen, ¿ya? Que deben exigir nota fiscal, sobre todo en las empresas que están ya legalmente establecidas, ¿no? Porque hay varios regímenes o varias, digamos, en este caso, regímenes para donde están clasificadas las empresas. En el caso del régimen general, tienen que emitir, las empresas están obligadas a emitir su nota fiscal. En el caso del régimen simplificado, ellos nos preguntamos, ellos no pagan impuestos. Sí pagan, pagan cada dos meses. Ese se llama régimen simplificado. Pero para estar dentro de ese régimen, también hay un monto de patrimonio, por decir, 37.000 bolivianos. Entonces, ahí, dependiendo la categoría en la que están registrados, es que ellos también pagan este impuesto y lo hacen de forma inensual, en este caso, cada dos meses. Entonces, toda persona o empresa que esté, ustedes vean que esté realizando una actividad, debe estar en uno de estos regímenes. Entonces, la pregunta es, ¿para qué? ¿Para que paguen impuestos? Porque la única forma de sacar recursos es mediante los impuestos. Ya, entonces, nosotros, los que compramos, estamos contribuyendo ya. Es por eso que nosotros, para asegurarnos de que este valor que estamos pagando por este productor, ya está incluido el valor del impuesto. Por lo tanto, debe ser declarado en un formulario. Y por eso se dice que las empresas son agentes de retención solamente. No lo están pagando ellos. El que compra, paga. Pero si usted no le exige la factura, usted se lo está regalando a la empresa, digamos, a esa entidad que le está vendiendo y no le está emitiendo factura. Entonces, ustedes, desde ahora, el lema es que por toda compra que realicen, por todo pago que realicen, ustedes deben exigir nota fiscal. Y si ustedes saben también de que tienen su actividad, por ahí hay varios que tienen negocio, ¿no? Y saben de que al vender tienen que emitir factura. Y si no lo están emitiendo, en cualquier momento les trae la renta. Porque están cometiendo lo que se llama evasión fiscal. No están emitiendo factura. Ah, no, pero es que yo no estoy en el régimen general, estoy en el simplificado. Pero también hay que ver si usted está cumpliendo con lo que establece el régimen simplificado. Dice que tiene que tener un valor establecido ya para que usted, dependiendo su patrimonio, por su inversión en el producto, la mercadería que vende, está dentro del mundo establecido. Porque hay muchos negocios que yo conozco, ¿ya? Que tienen su patrimonio o su inversión más de 50.000, 60.000, ¿no? Entonces, ¿pero qué hacen estas personas? Estas personas están también, ¿no? Incurriendo en una normalidad porque, como no quieren pasar al régimen general para no emitir factura, están escudándose en el régimen simplificado, pero estamos corriendo el riesgo que en cualquier momento nos sorprenda el sistema de impuestos nacionales y además que nos van a hacer pagar multas, ¿no? Nos van a hacer pagar multas. Corremos el riesgo de que el negocio no nos clausure por un tiempo determinado y que lo único que va a perder es el propietario, ¿ya? Entonces, todas esas cositas nosotros debemos saber y ustedes van a profundizar mucho más todavía porque tienen una materia exclusiva del tratamiento de los impuestos, entonces van a profundizar aún más todavía el conocimiento acerca de cómo tienen que trabajar las empresas, ¿no? Cuáles son los impuestos que alcanzan o cuáles son los impuestos que deben cumplir, cuál es el procedimiento a seguir. Entonces, muy bonito. Nosotros también vamos a ir hablando paralelamente de los impuestos porque, lógicamente, hemos dicho, vamos a hablar del ingreso, del egreso y cuando compremos también debemos exigir nota fiscal, cuando vendamos debemos exigir nota fiscal. ¿Qué es la nota fiscal? ¿Qué es la factura? ¿Ya? Y este documentito es un documento de carácter obligatorio. Cualquier negocio que esté en el régimen general debe emitir factura. En este caso, los profesionales que ejercen su profesión de forma independiente, por decir, un abogado que esté prestando sus servicios de consultoría o un médico, digamos, ¿no?, que también vende sus servicios de forma particular, ellos también tienen que emitirle factura. Entonces, la ley es clara y la ley es para todos. Para hombres y mujeres, la ley no hace diferencia de género. ¿Ya? Entonces, todo eso vamos a ir aprendiendo nosotros a medida que vamos desarrollando nuestras unidades. Y yo sé que al finalizar el semestre ustedes se van a sentir aquí, porque aprendimos, ¿no?, y que cuánto nos falta todavía aprender, ¿no? Entonces, de esa manera. Bien, ¿algo más? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud por ahí, antes de pasar a la siguiente unidad? Dicen, yo tengo una pregunta. A ver, dígame. Tengo un amigo que pasó con debilidad uno, sin saber nada, o sea, y estaba llegando. ¿Será que él va a poder rendir o no? Bueno, lo que pasa, lo que pasa es que muchas veces la culpa no es de él, digamos, ¿no? Tal vez el docente tal vez no ha logrado desarrollar durante, o sea, todo el programa de la materia, ha habido inconveniente por las contingencias que todos conocemos, ¿no? Pero lo que tiene que hacer esa persona, si ha llevado la materia y aprobó, aprobó, pero por el que motivo el material que se desarrolló no fue el completo, digamos, entonces va a haber falencia. Y aquí, ¿qué va a suceder? Es de que va a tener problemas en la siguiente asignatura, porque usted para llevar a Conta 2 tiene que ser Conta 1. Entonces, Conta 2 es la continuación de Conta, de contabilidad, ¿me entiende? Entonces, todo eso, los problemas que arrastra se repercute más adelante. Entonces, si tal vez usted aprobó Conta 1, vamos a decir, ¿no? Y no aprendió nada y, bueno, y todo eso le va a afectar en Conta 2, ¿no? Entonces, ya sé que lo que tiene que hacer es tratar de nivelarse. Es por eso que yo en Conta 2 hago un repaso general para nivelarlos a todos, ¿no? Porque, independientemente de los motivos, de las causas, es que yo hago un repaso general, por decirle todo el programa de Conta 1, hacemos un repaso general, porque Conta 1 es todo el sitio contable. Entonces, yo tengo que nivelarlos para recién continuar a Conta 2, ¿no? Entonces, como le digo, muchas veces no es culpa de ustedes, ¿no? Pero lo que tienen que hacer ustedes es que ese tiempo que ya le han dedicado no pueden, pues, perderlo, ¿no? Entonces, a mí lo que tienen que hacer es esforzarse un poquito más y nivelarse, ¿no? Porque cuando uno desconoce muchas cosas, se repercute más adelante, ¿no? Y se le hace más complicado a uno porque dice, no sé esto, tengo que aprender más esto. Entonces, como que se le dobla un poquito más el trabajo, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es esfuerzo, perseverancia y dedicación, ¿no? Para que los únicos gobernadores sean ustedes, ¿no? Porque ¿quién quiere repetir una materia? Nadie. Entonces, si hemos tenido algunos problemitas, entonces no nos queda otra, pues, que esforzarnos y tratar de nivelarlos, ¿no? Porque eso es lo que yo hago, el contador, nivelarlos a todos para ver cuál es el grado de conocimiento que tienen, pues, ¿no? Porque se repercute, ¿no? Se repercute en los exámenes y ellos mismos dicen es que no vimos esto, no vimos esto, solamente vimos, ¿no? Las partes teóricas, ¿no? Entonces, esta materia es teórica y es práctica. Yo, en la unidad uno, dos, digamos, hasta la tres, pero después de cuatro para adelante es totalmente práctica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es sustentarnos con todos los conceptos que hemos aprendido para poder entendernos, ¿no? Porque no sería lo mismo que yo les hable del debe, del haber, sino que yo les he dicho que debe, que es haber, digamos, de doctora, creedora. Entonces, todo sobre ruedas y todo de forma ordenada para que se entienda, ¿ya? Entonces, por ese lado, tenemos que tomarlo en el caso de que hubo problemas, hubo deficiencias, ¿no? Entonces, no fue lo esperado, pero bueno, ¿no? Ponernos, como les digo, mente positiva y esforzarnos un poquito más, porque eso sería lo que nos queda, ¿no? Porque volver atrás ya no podemos. Y tampoco nos convendría. O sea, ¿quién quiere perder cinco meses al agua y nadie, ¿no? Y eso que casi este semestre lo hemos tirado todo el año, ¿no? Porque hemos empezado en marzo y miren ustedes cuándo hemos acabado. Entonces, son varios meses. Entonces, de esa manera, ¿algo más? A ver. Bien. Bien. ¿Ustedes conocen la Facultad de Contaduría? O por lo menos pasaron por ahí y vieron la Facultad de Contaduría. La carrera o la facultad se llama Facultad de Contaduría Pública o Auditoría Financiera. O Auditoría Financiera, ¿me entiendes? O sea, hablar de contador público es hablar de un auditor. ¿Ya? Es hablar de un auditor, solamente que se le cambió el nombre. ¿Ya? Antes, por decir, yo estudié, yo estudié en aquellos años, en el año 1990, en el año de tantos años que ha pasado. En esos tiempos, la carrera se llamaba Auditoría. Y yo tengo mi título de Auditora, Auditor Financiero. Entonces, ahora, esa facultad o esa carrera que era Auditor o Auditoría Financiera, ha cambiado de nombre solamente. Ha cambiado de nombre. Hoy no se llama Auditoría Financiera, lleva por delante el nombre de contador público. ¿Ya? Entonces, pero decimos, son dos cosas diferentes. No es lo mismo, solamente fue que le cambiaron de nombre, porque la carrera de licenciatura, en otros países, es contador público. ¿Ya? Es lo que nosotros en aquellos tiempos, yo por decir, en mi caso, tengo mi título de Auditora. Dice, el título de Auditora Financiero. Pero, ¿acaso mi título es ahora, o sea, o esa carrera ya no existe, con lo que es ahora contador público? No, es la misma. La malla curricular es la misma. ¿Ya? Entonces, o sea, el conocimiento que tiene, en este caso, el Auditor o el contador público es lo mismo. O sea, es conocedor de todos los temas que nosotros hemos visto anteriormente, ya, de en qué se desempeña. Ya, el Auditor o el contador hace la misma función, ¿me entienden? Solamente cambió. Sí, sí, sí.